¿Qué onda? ¿Cómo está la gente de Twitch? Si me ven con el mismo buzo hace como tres días porque estoy grabando todo en el mismo tiempo, ¿ok? No se preocupen por eso. Hoy tenemos un tema de una persona que yo banco, pero pongo el pecho a una persona que, como Stanley siempre digo, ¿qué tema? ¿Qué hace? Tema que a mí me encanta. Parte en la que lo meten, remix, ¿qué hace? Parte en la que a mí me gusta. O apruebo. Nunca dije, no, no me gustó. Y en algún momento que no me guste un tema o una parte en la que él está, lo voy a decir, por supuesto. CrisMJ, ButiButi, hace ocho meses, cinco millones de visitas. Probablemente lo he escuchado el tema por TikTok en algún momento, quizás no. Pero bueno, vamos a ver qué onda, vamos a ver qué onda. Así que nada, antes que vayamos con esas reacciones, quiero recomendar el último video que subí a mi canal principal, que va a estar apareciendo acá la miniatura, por si lo quieren ir a ver. Recuerden que todo ese contenido que subo ahí es extraído de Twitch. Prendo todos los días a las nueve de la noche a la Argentina o a las ocho de la noche a la chilena. Así que si quieren pasarse por ahí, son bienvenidos. Tienen el link del canal acá en la descripción, si me quieren ayudar con una suscripción y no quieren ver el contenido, también sirve porque crecer hoy en día está bastante complicado. Y cualquier ayuda, por supuesto, sirve. Pero les recomiendo que si vean uno o dos videitos, les va a gustar el contenido. Y estamos subiendo video cada tres días sin falta ahora. Así que bueno, si me apoyan con eso, salió un golazo. Y también si me quieren pedir un tema, una reacción que lo saque rápido, porque acaba de salir un tema, un hitazo, me lo pasan por mi trama ahí, que está ahí. Pedime tu reacción al DM, me hagan por privado, sinvergüenza, con confianza. Y me dicen, chunca, vos sabés que acá salió un temón, anda a reaccionalo. Pum, voy y lo reacciono, ¿ok? Ahora sí, vamos con esa reacción. Vamos con eso, buena animación. Lástima que no hay video, pero banco, banco. Prefiero esto a que no suba temas. Jordan 4. Ropita Gucci. Muy ideal esto. Me gusta el brr. Me gusta, me gusta. A ver. Me gusta. Me gusta. Vamos a Venezuela. Le trae a un perro a tu cadera. Ese culo me lo tiro como si fuera a la cena ahí. La agradezco a tu magia por verte dado a luz. Este está loco que parece un déjà vu. Y me soltaste ese bu. Tati, tú quieres que te parta y te de tutti frutti, con te putti. Te voy a hacerte la camasutri. Uuuu. Uuuu. Tutti frutti, camasutri. God. Y para ese lógico, ahí tengo la uzi. Brr. Mábelo. Y el mío, decístelo. Como Rosa con mi Calvin. Agua. 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 Me gusta el quinto. Brr. Me gusta el brr. No, pero tú estás muy chill. Tú estás por el auto, ¿no? Ja, ja, rebrantamos. No, 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 no. No. Me gusta, me gusta. Repitiendo, repitiendo, a ver. Repitiendo, repitiendo, a ver. Me gusta, me gusta, me gusta. Me gusta, me gusta. Es un tema chill, me encanta. Ahí va, ahí va el brr, bro, sí. El más que suena. Es más que suena. Créeme, bota. Muy bueno. Muy bueno, está muy bueno. Pero bueno, es un temita de dos minutos, quince. O sea, es entendible que tranquilamente no tenga video, ¿entienden? Pero, perdón. Hola amigo, ¿todo bien? ¿Qué estás reaccionando? Ah, Críeme J, bro. ¡Buti, Buti! ¡Una noche me dice! ¡Uy, está bien! ¿Vos la escuchaste? Críeme J, Buti, Buti. ¿Querés escuchar una parte? ¡Dale, dale! ¡Suscríbete! ¡Oh, sí! Bueno, gente, no querés que se entrenan así, pero bueno. Cosa que pasa en mi vida privada, por supuesto, ¿no es cierto? Nada que ver con la Praderie, con mi Streaming House y con mis amigos, que somos unos boludos, ¿no? Gente, esa fue mi reacción a ButiButi. Espero que les haya gustado. Si se quieren, hasta acá al final tuvieron un regalito de algo random. Cosas así son las que pueden ver en mi canal principal, donde subo mi contenido exterior de Twitch, que pasan estas cosas random también. O cuando abro videoblogs con mis amigos, justamente. En este caso, este fue el último video que subí a mi canal principal. Lo tenés acá en la descripción del link, por si querés pasarte por ahí. Ya sea el link de mi canal principal, el link de mi canal de Twitch o el link de mi Instagram, ¿ok? Que va a estar apareciendo acá, por si me querés esperar alguna reacción o simplemente me querés seguir para cuando subo un video, para cuando prendan stream, cuando lo que sea. Está ahí, por supuesto. Recuerden que prendo stream todos los días a las 9 de la noche de la Argentina o a las 8 de la noche de la chilena. Así que si quieren pasarse por ahí, son bienvenidos. Y les voy a agradecer un montón que me sigan o que aparezcan. Y que me ven, vengo de YouTube. Me encanta y ya sabe la gente que fue, que le hago mucha, mucha fiesta, ¿ok? Antes que te vayas, si me querés ayudar con un like a este canal. Antes que te vayas, si me querés ayudar con un like a este video, me estás ayudando a la banda. Y si te querés suscribir para llegar a los 7.000 y formar parte, te darézco un montón. Subo dos videos por día y yo no falta nada para los 7.000. Y pronto no va a faltar nada para los 10.000, ¿ok? Muchas, muchas gracias por estar acá. Nos estamos viendo mañana o en un rato. Y yo no estoy loco, oh, 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 oh. Me veo en fotos, oh, 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 oh. Y respiro poco, oh. Abajo del agua no puedo vivir sin nada.